Hola, soy Isabel, pero puedes llamarme Isi, y tengo la historia más loca que contarte. Pero antes de hacerlo, por favor dale me gusta y suscríbete. Crecí con mi madre soltera en una casa cerca de la playa, y desde que tengo uso de razón, he estado obsesionada con la vida en el océano y sus alrededores. En mi cabeza, yo estaba destinada a salvar el océano de los malvados humanos. Disculpe, señor, ¿no puede tirar esto aquí? ¿Lee el cartel? Solo diga que sí, para que pueda moverse y yo limpio el desastre que habéis hecho. Oh, Dios mío, ¿pero quién es esta niña molesta? Isi, ¿qué estás haciendo? Lo siento, continúa, por favor. Ella es muy buena, ¿eh? Pero mamá, toda esta basura volverá al océano, tengo que protegerlo. Y eso es bueno, pero no puedes hablarle así a la gente. Te diré una cosa, vamos a la playa a recoger algunas conchas marinas. ¡Ah, sí! Al crecer, mi amor por el océano se profundizó. Empecé a participar en campañas de limpieza de playas, y a los 17 años, era la voluntaria más joven y condecorada, e incluso tenía mi propio canal de YouTube sobre la vida marina. Las cosas fueron geniales. Pero un mes antes de mi décimo octavo cumpleaños, todo cambió. Estaba en la playa un día cuando noté que un hombre extraño me miraba. Lo ignoré, pero cuando me dirigía a casa esa noche, se interpuso en mi camino. ¿Qué demonios? ¿Quién eres? Puedo parecer pequeña, pero puedo causar un daño serio. El hombre sonrió y me dio un folleto. Tranquila, chica, soy Henry, el jefe del programa de verano de conservación marina en Costa Rica. Estaba aquí de vacaciones cuando noté tu trabajo. Me encantaría que te unieras a nosotros este año. ¡Santa madre de las vacas! ¿Esto era real? Solo los mejores de los mejores voluntarios del mundo se unieron a este programa. Pero yo estaba tan arruinada como una rata callejera. Escucha, amigo. Señor, lo que sea, me siento muy honrada, pero no puedo permitirme pagar esto. Está bien, te lo cubriremos. ¿Pero por qué yo? Estoy segura de que hay muchos niños que morirían por esta oportunidad. Pero no todo el mundo tiene tu impulso, Isabel. Ahora date prisa y di que sí antes de que cambie de opinión. Le dije que me diera algo de tiempo para pensar. Esta oportunidad podría cambiar mi vida, pero tenía que asegurarme de que fuera legítimo. Más tarde esa noche, mamá investigó un poco y me sentí aliviada al saber que el hombre no estaba mintiendo. Al día siguiente le envió un mensaje de texto con un sí. Una semana después aterricé en Costa Rica y quedé impresionada por el tamaño del campamento. No tenía idea de que tanta gente fuera tan apasionada como yo por la causa. Ahem, disculpa, estás en medio del camino. Me di la vuelta para mirar a una chica rubia que me miraba con el ceño fruncido. Ahem, lo siento, solo estaba mirando. No te he preguntado, ¿podrías moverte? Solo necesito caminar sobre estas baldosas rojas o algo malo sucederá esta noche. No estaba segura de haber escuchado bien a la chica, pero antes de que pudiera reaccionar, un chico salió de la nada y la abalanzó. Ya conoces el ejercicio, llévame a habitación ahora. Por supuesto, mi princesa. Estaba muy confundida al verlos irse a los dos, pero en ese momento el señor Henry se acercó y se ofreció a mostrarme los alrededores. Mientras me conducía a mi habitación, me dijo que la compartiría con su hija, Emma. Siempre había vivido sola, así que estaba emocionada de tener una compañera de cuarto. Pero mi emoción se convirtió en sorpresa cuando abrí la puerta y vi la habitación llena de muñecas de aspecto extraño. ¿Qué diablos era esto? No toques mis muñecas especiales. Casi salté de mis zapatos al escuchar la voz. Era la misma chica rara de antes. Ese es mi lado de la habitación, así que ¿podrías mover tus cosas, por favor? Cuenta la leyenda. Que estas muñecas te persiguen mientras duermes, si no les gustas. Y creo que no les agradas, niña. Soy Emma, por cierto. Eres Isabel, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Las muñecas me lo dijeron. Te lo dije, son especiales. Nunca había estado tan asustada por nadie en toda mi vida, pero como ya era tarde, decidí ignorarla y me fui a la cama. Cuando me desperté, ella se había ido. El primer día del programa estaba ambientado en el auditorio, pero el lugar era demasiado grande y no tenía ni idea de dónde ir. Fue entonces cuando vi a un chico. Oye, ¿tienes alguna idea de dónde está el auditorio? Estoy un poco perdida. Bienvenido al club, yo también estoy perdido. Pero tal vez podamos resolverlo juntos. El tipo se presentó como Sam y noté que era el mismo tipo que llevó a Emma a la habitación ayer. Empezamos a hablar y estábamos teniendo una gran conversación hasta que Emma se arrastró por detrás y comenzó a lamerle las orejas como un cachorro. Oye, cariño, sé que es demasiado temprano para que te des una ducha, así que pensé en limpiarte con la lengua. ¿No soy la mejor novia del mundo? Sí, esta es Isabel, ella es mi compañera de cuarto, lo sé. Vamos a comerme, muero de hambre. Ya nos veremos. ¡Claro! Eso fue incómodo. Pero ese era solo el inicio. Durante los siguientes días me di cuenta de que algo andaba muy mal con Emma. Se despertaba en medio de la noche riendo a veces, hablaba con sus muñecas como si estuvieran vivas. Y una noche me desperté con ella mirándome a la cara. ¿Qué crees que estás haciendo? Mirándote dormirme, tranquiliza, por favor, sigue. Ni de broma, no contigo, observándome como un halcón. Oh, no seas tan dramática, ni que fuera la primera vez que esto sucede. ¿Haces esto todas las noches? Dios, haces tantas preguntas. ¿Puedes, por favor, volver a dormir? Estás interrumpiendo mi meditación. Prefiero dormir en la playa que pasar otro segundo aquí, monstruo. Emma me miró sin comprender cuando agarré mi manta y me fui a la playa, pero en ese momento mi pie quedó atrapado en las sábanas y me tropecé. Te tengo. Miré a Sam mirándome con sus profundos ojos verdes. ¿Siempre fue así de guapo? Si no dejas de mirarme, podría ponerme incómodo. Ah, lo siento, yo solo estaba... No importa. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo mirando el agua, es tan pacífica. ¿Y tú? Emma, no sé qué le pasa, pero ella es un poco... Mucho, lo sé. Pero ella ha pasado por muchas cosas en la vida. Después de que mis padres se fueron, el padre de Emma, el tío Henry, me trajo. Hemos crecido juntos y ella no siempre fue así. Me siento mal por ella. ¿Es por eso que sales con ella? ¿Porque te sientes mal por ella? De repente la expresión de Sam cambió y se dio la vuelta para irse. Lo siento, me he pasado, pero no estoy segura de poder estar cerca de ella. Ella no es tan mala y es solo tu primer día. Dale una oportunidad y aguanta. Seguí el consejo de Sam y decidí ser más amable con Emma. Incluso salí con ella y Sam más a menudo y no fue tan malo, especialmente porque Sam y yo nos llevamos bien al instante. Teníamos mucho en común y podíamos hablar todo el día, pero me di cuenta de que le molestaba mucho a Emma. Como esta vez durante una campaña de limpieza, Sam me estaba ayudando a desenredar una red y accidentalmente me corté la mano. Me estaba ayudando cuando Emma cayó al suelo. Ayúdame, Sam. Soy demasiado sensible para ver tanta sangre. Llévame a casa. Empezó a llorar como un alma en pena y Sam tuvo que irse para calmarla. Esa noche Emma ni siquiera se molestó en ver cómo estaba. Unos días después, el instructor nos informó que Mr. Beast estaba en la ciudad y quería que lo visitáramos. Y Sam y yo nos ofrecimos como voluntarios para ayudar a preparar el campamento. ¿De qué murió Jack Sparrow? No sé, ¿es estúpido? ¿Por qué es un pirata? No, tonto. ¿De un disparrow? ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? Eso es muy gracioso. De repente sentí la mano de Sam sobre la mía y mi corazón se aceleró. Aléjate de mi novio ahora. Nos dimos la vuelta para ver a Emma furiosa de ira. Deja de coquetear con él. Caray, relájate. Estábamos hablando. No estoy ciega. Primero pensé que estabas celosa porque soy más inteligente que tú. Pero ahora sé que tienes tus ojos malvados en mi Sammy, mami. Y tú deja de mirarla y muévete. Tenemos una cita. Te veré por ahí, supongo. Pero todavía tenemos trabajo por hacer. No puedes simplemente irte. Él puede y lo hará. Y voy a poner su muñeca aquí para que te vigile. Bueno, extraña como siempre. Volví al trabajo y traté de terminar por mi cuenta, pero había demasiado qué hacer. De repente escuché pasos detrás de mí y asumí que era Sam. Pero me quedé boquiabierta cuando vi a Mr. Beast en carne y hueso. Demasiado tarde para que estés despierta y trabajando, ¿no? Yo, yo... ¿Qué pasa, tío? Perdón. Estoy hablando tonterías. Señora gran admiradora, lo que haces e inspira a tanta gente. Sí, debe ser duro. Sí, pero no tan duro como lo que hacéis. Solía ser voluntario en este campamento también. Los mejores días de mi vida. Ojalá pudiera decir lo mismo. De todos modos, pensé que vendrías la semana que viene. Y va, pero entonces, ¿cuál es la diversión en eso? Me gusta dar sorpresas. Dios mío, acabo de tener una conversación con la celebridad más seguida en YouTube. Esto tenía que ser lo más genial de todo. A la mañana siguiente, el instructor anunció que Mr. Beast quería que participáramos en su nuevo desafío. Las reglas eran simples. Los voluntarios se dividirían en cuatro equipos y cada uno de nosotros recibiría una parte de la playa para limpiar. El equipo que limpiara más rápido ganaría la oportunidad de estar en un vídeo con él. Por suerte, Sam y yo estábamos en el mismo equipo, mientras que Emma estaba en uno diferente. Tú montaste esto, ¿no? Para poder estar cerca de Sam. Cállate la boca. Tengo cosas mejores que hacer en la vida. Conozco a Mr. Beast personalmente. Voy a preguntarle. Estoy segura de que le encantará saber lo asquerosamente mentirosa que eres. Mientras me dejas en paz, pero minutos después de que Emma se fue, Sam se acercó a mí. Perdón por anoche. Tenía que cuidarla. Mira, Sam, no quiero meterme en medio de tu lío. Emma claramente quiere que me laje de ti y yo quiero concentrarme en mi trabajo. ¿Y te estoy distrayendo? Bueno, sí, más o menos. Bien, pero dime una cosa. ¿No sientes nada entre nosotros? ¿Ni siquiera la más mínima chispa? No importa lo que yo piense. Ella es tu novia y tú también la amas. Así que es mejor que te alejes de mí. Yo no la amo. El tío Henry ha hecho mucho por mí y no puedo decepcionarla. Emma es más feliz conmigo y yo solo estoy en la relación porque le debo mucho. Habría terminado hace mucho tiempo si pudiera. Mi mente se quedó en blanco cuando Sam se acercó para besarme. Pero en ese momento vimos a Emma mirándonos con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste? Emma, espera. Pero Emma simplemente se dio la vuelta y se escapó. En ese momento sonó la sirena y comenzó la competición. Podía sentir los ojos de Sam siguiéndome, pero todavía me sentía horrible por Emma, así que ignoré sus miradas. Y luego en medio de la competición vimos al señor Henry corriendo hacia nosotros. Es Emma, no podemos encontrarla. ¿La han visto? No desde que comenzó la competición. Estoy segura de que ella está en algún lugar cerca. No me lo parece. El señor Henry nos mostró el mensaje en su teléfono. Decía, me voy para siempre, no me busquen. Empezamos a buscar frenéticamente en el área, pero Emma no estaba por ningún lado. Llamé al 911 y pronto teníamos un equipo de búsqueda de la policía buscando a Emma también. Oh Dios, espero que no haya ido al bosque. Ese es el único lugar que queda que no hemos buscado. Bueno, tenemos que mirar para estar seguros. ¿Pero qué pasa con la competición? ¿Qué pasa con qué? La vida de Emma es más importante que cualquier otra cosa. Ahora date prisa. Sam le envió un mensaje de texto al señor Henry y nos fuimos al bosque. Intentamos buscar en el lugar, pero pronto empezó a oscurecer. Desanimados, Sam y yo volvimos a mi habitación, solo para encontrar a Emma bebiendo un batido. Oh Dios mío, ¿dónde estabas? Ya sabes, solo escondiéndome. Ha sido muy divertido veros buscarme como pollos sin cabeza. El mejor plan de todos. ¿Me estás tomando el pelo? Perdimos la competición, tu padre es un desastre. Tenemos a la policía enloquecida buscándote. Tú estás aquí bebiendo malteadas y regocijándote con tu estúpido plan. ¿Por qué? Porque quería darle una lección a Sam por traicionarnos a mí y a mi padre. ¿Qué? Nunca te traicioné. Todo lo que hice fue tratar de mantenerte feliz, pero nada te funciona. Estoy agotado tratando de cumplir con tus locas demandas. Y me gusta a Easy. No, no te gusta. Eres mío de por vida. Easy puede comer bichos por lo que a mí respecta. Eres literalmente la persona más loca del mundo, Emma. Emma, consigue ayuda. Y Sam, me gustas, pero tienes que decidirte. Y sí, toma una posición por ti mismo antes de que sea demasiado tarde. Nadie debería tener ese tipo de control sobre tu vida. Salí de la habitación enfadada y después de ese día nunca volví a hablar con Emma. Sam trató de hablarme, pero yo no quería seguir lidiando con la locura de Emma. Pronto terminó el campamento y nos fuimos por caminos separados. Empecé a trabajar en mi canal de YouTube nuevamente. Y en unos pocos meses comencé a ganar mucho dinero. Después de graduarme, tuve suficiente para iniciar mi propio centro de voluntariado. Las cosas iban muy bien, pero hasta que un día, después de terminar un turno tarde, noté que alguien me seguía. Bueno, Salema, sé que eres tú. ¿Cómo supiste? Sexto sentido. Además, esa horrible sudadera con capucha tuya fue suficiente para delatarte. Ahora dime por qué estás aquí. Te pido perdón. Después del campamento, mi padre me llevó a terapia por mi comportamiento errático y... ¿Y qué? Tus estúpidos movimientos me costaron la oportunidad de estar en un vídeo con MrBeast. Entonces, a menos que tengas una máquina del tiempo que pueda traer eso de vuelta, puedes irte. En ese momento, Emma sacó su teléfono y me mostró un correo electrónico. Decía que MrBeast había accedido a visitar mi centro de voluntarios y cubrirlo en su próximo vídeo. ¿Cómo has? Te dije que lo conocía personalmente. Sé que es difícil, pero perdóname, estoy tratando de ser una mejor persona. No lo sé, puede que me lleve algo de tiempo, pero tal vez lo consiga. Tómate todo el tiempo del mundo que quieras. Además, tengo una especie de sorpresa para ti. Si es una de tus extrañas muñecas, ¿qué tal un amigo raro? ¿Sam? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Guau! Me gustas, Isi. Me gustas desde el día que te vi y siempre lo haré. Me haces más fuerte y mucho más feliz. Pero, ¿y Emma se merece a alguien inteligente y guapa como tú? Además, él nunca estuvo enamorado de mí. Entonces, ¿qué opinas? ¿Nos damos una oportunidad? Puede, pero primero me besas ya.